El Salmo que vamos a estudiar hoy es el Salmo más citado en el Nuevo Testamento La razón de esa cita, de esa cantidad de citas que se dan en el Nuevo Testamento Es porque se refiere acerca del sufrimiento de Jesús Así que cuando usted lee el Salmo 22 Hay una relación mesiánica y profética entre el sufrimiento que estaba teniendo David Y el que Jesús tendría en su entrega por la humanidad Ese tema no lo vamos a ver hoy, lo dejaremos para más adelante Pero esa es la importancia de este Salmo Nos habla de la realidad de la vida, del dolor, del sufrimiento Y cómo alguien pudo vencer y pudo tener victoria aún en medio de una crisis en su vida Y lo más hermoso de la Biblia es que la Biblia no niega que tengamos problemas O que vayamos a tener problemas Lo que nos dice es que nos da los elementos y los recursos de fe necesarios para tener victoria El problema de la vida no es tener problemas El problema es quedarse hundido en medio de ellos Y la Biblia dice muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas las librará el Señor ¿De cuántas? ¿Cuántas son las aflicciones? Muchas Pero de todas las librará el Señor Así que vamos a aprender un poco de este Salmo Yo voy a leer hoy del versículo 1 al versículo 11 Pero usted me va a prometer que se va a leer todo el capítulo 22 O el Salmo 22 Para que entienda, le voy a explicar los primeros 11 versículos Y de ahí usted entenderá el resto de la dinámica De la redacción y la exposición de David en su dolor Porque es David el que escribió este Salmo Versículo 1 del capítulo 22 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como dicen otras versiones, ¿por qué me has desamparado? Lejos estás para salvarme Lejos de mis palabras de lamento Dios mío, clamo de día y no me respondes Clamo de noche y no hallo reposo Pero tú eres santo Tú eres rey Tú eres la alabanza de Israel O como dice otra versión Tú habitas en medio de la alabanza de Israel En ti confiaron nuestros padres Confiaron y tú los libraste A ti clamaron y tú los salvaste Se apoyaron en ti y no los defraudaste Pero yo, gusano soy y no hombre Debería venir a consejería Va a ser David en ese momento aquí La gente se burla de mí Y el pueblo me desprecia Cuantos me ven se ríen de mí Lanzan insultos meneando la cabeza Este confía en el Señor Pues que el Señor lo ponga a salvo Ya que en él se deleita Que sea él quien lo libre Pero tú me sacaste del vientre de mi madre Me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre Fui puesto a tu cuidado de antes de nacer Desde el vientre de mi madre Mi Dios eres tú Yo, no te alejes de mí Porque la angustia está cerca Y no hay nadie que me ayude Aquí entonces este pasaje Tiene aplicación en tres direcciones Uno es que el salmista David Está viviendo una experiencia angustiante Diríamos que estaría en un proceso de angustia Y de opresión demoníaca Según la redacción Que aparece en los versículos 22 y adelante Así que era un momento difícil Como hemos tenido algunos de nosotros Como ha tenido usted Y como algunos otros tendrán Así que tiene una aplicación directa En la vida del salmista Lo segundo es que como les dije anteriormente Tiene una aplicación mesiánica y profética Acerca del sacrificio de Jesús y su sufrimiento Pero también tiene una aplicación Como todas las escrituras para nosotros Para que aprendamos de ellas Y las tengamos en nuestras manos Para enfrentar los malos tiempos ¿De dónde surge este salmo? Este salmo como ya lo vieron Surge de un momento de angustia Donde había tanto sufrimiento Tanto dolor en la vida de David Que sintió, sintió, solo sintió Que Dios no le escuchaba Y que Dios lo había abandonado Y esto es lo que sucede Cuando sentimos que no hay respuesta de Dios Nuestro primer sentimiento Es sentirse abandonado Cuando no encuentro una respuesta Siento que el que debía responderme Y no me respondió Me abandonó, es natural No sé si usted lo ha experimentado Pero cuando pasamos por situaciones Difíciles de la vida Nuestro primer sentimiento es Dios nos abandonó Porque se supone que si Dios estuviera conmigo Esto no me hubiera pasado Pero no dice la Biblia que funciona así Por eso la semana pasada Hice una introducción a este tema Hablando acerca del alfarero Y cómo el vaso se destruyó en sus manos Estando en sus manos no debería pasar eso Pero sí pasa Porque es la realidad del ser humano De vivir en un mundo caído Así que hay un sufrimiento intenso Y la Biblia le da tratamiento A los problemas de la vida No es para ganarnos el cielo La gente dice Con este sufrimiento me ganaré el cielo Lo que se puede ganar es una colitis Pero el sufrimiento no hace Que nosotros nos ganemos el cielo El sufrimiento hace que nosotros crezcamos Crezcamos y descubramos al Dios Que nos ayuda en nuestros sufrimientos Y que el carácter y la fe Sean probados y se desarrollen Así que así es la vida Como dice la canción Y no la he inventado yo Ahora es importante Que nosotros entendamos como cristianos Que aún siendo cristianos Vamos a tener problemas Y eso no tiene nada de malo Alguna teología cristiana Anda por ahí que cuando usted llega a Cristo Nada le va a pasar Y eso no es cierto Eso no es una realidad bíblica Los hijos de Dios pasan por dificultades Los hijos de Dios tienen problemas Los hijos de Dios tienen luchas Y eso no tiene nada de malo El Señor ya sabía Que eso iba a pasar en nuestras vidas Por eso prometió Estar con nosotros hasta el fin del mundo Así que los espirituales Pasan por situaciones difíciles Los no espirituales Pasan por situaciones difíciles El problema es que los no espirituales Se quedan pegados en el problema Y los espirituales tienen una promesa de victoria Para salir del problema La tribulación va a venir y va a llegar No sabemos cuánto pero va a llegar Y nos preparamos y formamos carácter Y creemos en las escrituras Y conocemos sus promesas Para precisamente enfrentarlos Porque la fe, las promesas y la palabra Operan para los momentos difíciles de la vida Miren que interesante Quien está escribiendo este salmo Aquel que las mujeres cantaban y decían Saúl mató a mil Pero David mató a diez mil Aquel que dice Yo agarro y si un oso o un león Se llevan una veja mía La abro, lo cico, se lo quito Y le doy por la madre Y ahora dice Soy un gusano Y usted dice Espere ese momentico Usted no era el que mataba osos y leones Si pero ahora soy un gusano Porque hay momentos de la vida En que esos sentimientos llegan a nosotros No quiero decir Como algunos dicen Y no es mi punto de vista De que creo que No creo que David haya flaqueado en su fe David estaba luchando Entre tres grandes enemigos O amigos, un amigo Y dos enemigos que pelean La mente, la realidad y la fe Y David estaba luchando Entre la realidad Sus emociones, sus sentimientos Lo que tenía enfrente Y su fe Y estaba luchando Para que su fe prevaleciera Sobre las otras dos Estaba luchando Tenía una queja Tenía un auxilio Pero al mismo tiempo Se autoalimentaba Para superar sus tiempos difíciles Así que ya sabemos Que tiene una aplicación En Jesús Cuando Jesús en Mateo Capítulo 27 Versículo 45 Dice Desde el mediodía Y hasta la media tarde Toda la tierra Quedó en oscuridad Como a las tres de la tarde Jesús gritó con fuerza Elí, elí Lama sabachtani Que significa Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Estaba citando el Salmo 22 Algunos expertos creen Que de alguna manera Jesús declaró Y pronunció Todo el Salmo 22 Que se sabía de memoria En su momento de angustia Y los primeros evangelistas De los primeros siglos Utilizaron el Salmo 22 Para hablar acerca De la profundidad Del sufrimiento de Jesús Ahora quiero decirle Algo hermoso Que dice Hebreos Capítulo 4 Versículo 15 Hebreos Capítulo 4 Versículo 15 Porque no tenemos Un sumo sacerdote Incapaz de compadecerse De nuestras debilidades Sino uno que ha sido Tentado en todo De la misma manera Que nosotros Aunque sin pecados Quiero decirles Que David sabía Perfectamente Cómo Jesús Lo iba a entender O cómo Dios Lo entendía Lo he dicho varias veces No se pregunte Cuando está en un momento De dificultades Si Dios sabe Si Jesús sabe Lo que usted está pasando Y lo que usted siente Porque Él ya vivió Cuando usted lea Todo el Salmo 22 Dice ya lo voy a entender Así que tiene Esa aplicación De carácter Mesiánico Y en el cumplimiento De Jesús David está tratando Con su dolor Con su soledad Con un ataque espiritual Y dice Dios mío Dios mío ¿Por qué me habas Abandonado? Obviamente Dios No lo estaba abandonado No lo había abandonado Pero Él tenía Ese sentimiento Esa sensación Producto de que No encontraba Respuesta en Dios Algunas preposiciones Griegas Desde ese tiempo Dicen Dios mío Dios mío ¿Para qué me has Abandonado? David estaba buscando Un propósito En esa sensación En ese sentimiento Que por cierto No eran mentiras Era realidad Los sentimientos Son reales Lo que tenemos Que hacer es No dejarnos vencer Y que nos cautiven Si no vencerlos Con la fe Y con la palabra De Dios Lejos estás De salvar Para salvarme Lejos de mis Palabras de lamento La primera reacción Cuando tenemos dolor Como lo dije antes Es sentir Que el que tiene Que aliviarnos Y no viene Nos abandonó Y eso es natural En cada uno de nosotros Sentir que Dios Nos ha abandonado Pensamos y decimos Se supone que si yo Soy hijo de Dios Me imagino En el caso de David Y muchos de nosotros También Pero en el caso De David específico Dice Señor Me fuiste a buscar Me ungiste Soy el rey de Israel Me has hablado He traído adoración Y iba donde Saúl Y tocaba el arpa Y los demonios Se iban Y ahora estoy En esta situación No debería Estarme sucediendo Esto Yo soy el ungido De Israel Pero si le pasó Si lo vivió Si lo tuvo Que enfrentar Y eso es algo Que nosotros Tenemos que aprender También en la vida Cuantas personas He visto irse De la iglesia A través del sufrimiento De la angustia Porque pensaban Que Dios No los escuchaba Si se hubieran leído El Salmo 22 Y los estudiantes Aún permanecerían aquí Porque cuando te vas De la presencia De Dios Pones carga Sobre carga Pones carga La carga Que ya tenía De tu sufrimiento De tu dolor De tu pena De tu congoja Y ahora le sumas El no estar peleando La batalla de la fe El Señor prometió En el Salmo 34 19 Muchas son las angustias Del justo Pero el Señor Los librará De todas ellas ¿Cuántas Se los va a librar El Señor? Todas Entienda esto La palabra De Dios No miente La palabra No está ahí Por varas No es que Dios Dijo voy a meterles Un cuentazo Voy a sacar El Salmo 34 19 Para que se lo crean ¿Ustedes creen Que Dios haría eso? Se lo estoy diciendo Porque es una realidad Espiritual Y nosotros Tenemos que creerlas Aún en medio De muchas De las angustias Que le vienen Al justo Ahora mire Que interesante Porque el pasaje Nos dice Muchas angustias Son las que viven El impío O los impíos O los malvados O los maleantes O los malhechores No Dicen los justos Los que están Lavados con la sangre Del Cordero David tiene Este sentimiento Pero lo más Interesante De estos Salmos Que hay muchos Como este Es que David Sigue clamando David sigue insistiendo David no Deja de insistir En la presencia De Dios Así como Jesús Gritó en la cruz Elí, Elí Lava Sabachtanit Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Y todos los Escucharon Este salmo Está escrito En tono de grito Estaba gritando Ahora usted Solo le grita A alguien Que le va a escuchar No importa Si estamos En la crisis Más profunda Sigue gritando Sigue clamando Sigue insistiendo Porque Dios No está sordo Aunque usted Crea que está Y si necesita Gritar Para creer Que Dios Lo va a escuchar Más grite Insista Siga peleando La buena batalla De la fe Estaba insistiendo En medio De su crisis Y aunque estaba Diciendo ¿Por qué me has Abandonado? A ese que le dijo Que le habías Abandonado Estaba David Pidiendo su auxilio Y su socorro En el interior De él Sabía que No era una realidad Era solo Un sentimiento Pero había Otra realidad Dios Estaba ahí Y eso Es algo Con lo que Nosotros Constantemente Tenemos que Estar lichando Dice Dios mío Clamo de día Y no me Respondes Clamo de noche Y no hallo Reposo Entiendo aquí En la redacción De este texto Que este muchacho Estaba pegado Día y noche Día y noche Ahora Solo puede estar Pegado alguien Día y noche Que está seguro Que alguien lo va a Escuchar Está seguro Que va a encontrar Una respuesta Está seguro Que mientras Permanezca Ahí Dios lo va a Escuchar Ahora en este Momento Bajo esas Circunstancias Dice Clamo de día Y no me Respondes Clamo de noche Y no hallo Reposo Para oír La voz de día Cuando oímos La voz de día Reposamos de noche Descansamos En paz Pero el salmista Dijo sería un error Si yo dejo De insistir Sería algo equivocado Si dejo de clamar De día y de noche Porque en algún momento Dios me va a responder Mi corazón Solo se va a alegrar Cuando yo vuelva A escuchar La voz de Dios Solo el reposo De Dios Trae descanso A nuestras almas Abatidas Y eso es algo Que nosotros Tenemos que entender Pero viene un momento Como de reflexión Diría yo De lucidez Emocional Y comienza Y de pronto Donde viene diciendo Me has abandonado Lejos estás de mí Clamo de día Y de noche De pronto Como que viene Un chispazo Como si el Espíritu Hubiera venido A hablarlo Y en el versículo 3 Dice así Pero tú Eres santo Tú eres rey Tú habitas En la alabanza De Israel Tú estás En medio nuestro Es interesante Porque él está Luchando con su fe No me escuchas No me oyes Estás lejos Pero de pronto Se pasa A lo que yo llamo La lucidez espiritual Y comienza A traer La realidad De las cosas Espirituales Comienza A traer La realidad Que supera Las realidades De este mundo Porque hay otra realidad Está luchando Con su fe Y recuerde Lo que les he dicho Muchas veces La fe no niega La realidad Pero si la transforma Así que David Está acudiendo ahora A quien es Dios Y que es Dios Para él Que hace Dios Y como lo hace Por eso es importante Conocer al Dios De las Escrituras Por eso usted No puede pasar Su vida Dependiendo de emociones Para sustentar su fe Usted tiene que crecer En la palabra de Dios Usted tiene que crecer En el discipulado Con Dios Usted tiene que creer Crecer en la palabra Conocer las promesas Saber lo que Dios Hace Y lo que Dios No hace Para que no se engañe Cuando están Los momentos difíciles Usted puede estar En el momento Más difícil De su vida Pero usted jamás Podría decir Que Dios Quiere matarlo Porque él no vino Para matar Él vino para traer vida Y vida en abundancia Y aunque usted parezca eso Su mente dice No, esa no es La realidad espiritual Así que dice Aún en medio De mi dolor Yo sé quién eres tú Ahora cuando el salmista Dice Tú eres santo En la redacción original Está diciendo Tú tienes Todos los atributos Necesarios Para ser Dios Es más Tú eres Dios Todo eso debería estar En ese resumen En el español Tú no eres Como los dioses De los paganos Que se les habla Y no escuchan Tú eres diferente Tú sí hablas Tú estás vivo Tú eres santo Tú eres rey Tú eres poderoso Tú eres omnisciente Tú eres omnipresente Tú eres en que he puesto Mi confianza Ahora pareciera Que esto No lo está diciendo Alguien Que un versículo anterior Dice Estás lejos de mí Pero a ver Si usted se identifica Con alguien Podría sacar Un espejillo Por si acaso A ver si usted Se identifica En la mañana Se levanta Está caído Qué montón de problemas Qué montón de situaciones O parece que Dios No me escucha Dios le ayuda a otros Pero a mí no En fin Pero se topa a alguien De camino Oye una canción Y entonces Se topa con alguien Y le dice ¿Cómo estás? Le dice Bien Y vos Bien Aquí Luchando Yo sé que el Señor Me va a acompañar Yo sé que el Señor Está conmigo Yo sé que el Señor Me puede ayudar Aquí sigo luchando Estoy con los problemillas Que tengo Pero yo sé que Dios Me va a ayudar Y dice No, qué bien Pero se topa a alguien A las tres Y dice Bueno, más o menos Aquí estoy Difícil Cansado No sé A veces pienso Que no debería luchar tanto No se parece a nadie Que usted conozca A nadie Y eso era lo que estaba pasando En la vida de la vida Y así es la redacción De este salmo Jehová es santo Perfecto Y mire lo que está diciendo Cuando dice Que Dios es santo Dios Es justo En Él no hay maldad Ni engaño Alguno No tendría Por qué yo creer Que Dios Me está haciendo Pasar por esto Sin sentido Porque es justo Y verdadero Y Él no haría nada Que fuera malo O dañino Contra mí Así que cuando Pensamos eso Cuando vamos A las Escrituras Cuando conocemos Quién es Dios Y nos alimentamos De su palabra Nuestra vida Comienza a tomar ánimo Tal vez las cosas Del exterior No han cambiado Pero sí yo Y a veces Lo más importante No es si cambian Los de afuera Es si yo he cambiado Si yo tengo Una actitud Diferente Si tengo Un encuentro Personal con Dios Aún en medio De las circunstancias Pero mire Qué interesante Lo que dice Tú habitas Tú eres santo Tú no eres Como los dioses Paganos Y se estaba Refiriendo a madera O yeso O piedra Tú sí escuchas Pero hay algo Más importante También en esa redacción En el original Tú eres un Dios De pactos Cuando tú pactas Con el hombre Cuando tú dices Dios que vas a hacer algo Tú lo cumples Y yo sé Que tú cumplirás Cada una de las promesas Que están Puestas Para mí Dice el salmista Que ya le prometiste A mis antepasados Esas promesas Se cumplirán Pero añade Algo más Añade Tú habitas En medio De la alabanza De tu pueblo Así que Si hay alguien Que conocía El poder De la alabanza Si había alguien Que conocía El poder De la adoración Era David Ya saben Que David Era cantante Había un caraboque Ahí en el palacio Así que Era un adorador Y él sabía Que no había Mejor lugar Para encontrarse Con Dios Que en la alabanza Que en la adoración No dejes de cantar Nunca dejes De cantar No cante Música Plancha Pero si cante Alabanza Usted ha visto Cuando alguien Tiene roto El corazón En lugar de cantar Mi corazón Sana Me traicionaste Me dejaste Hecho leña Y me aplastaste Pero para que sigue Si ya le hicieron eso Para que lo sigue Declarando No se quede ahí Es masoquismo Eso Cante otra cosa Ese desgraciado Lo aplastará Un carro No, ese no Eso no, no, no Eso es rencor Yo no diga eso Pero traiga Liberación A su corazón Ahora mire Que interesante Porque cuando Él dice Tú habitas En medio De la alabanza De tu pueblo Es porque Si yo voy ahí Yo sé que me Encontraré contigo ahí Tal vez no me Estás oyendo Tal vez sientas Que estás lejos Pero como tú Prometiste Es una promesa Tuya Que habitas En medio De la alabanza De tu pueblo No sé si me escuchas A mí en otro lugar Pero cuando yo alabo Tú prometes Que vas a estar ahí Así que no importa Las circunstancias Que estés viviendo Canta de día Canta de noche Alábalo En toda circunstancia En el carro En el baño En la cocina Donde estés trabajando Sigue cantando Porque mientras cantas Tu corazón Se llena de alegría Tu mente Es transformada Haces que la realidad Espiritual Venga hacia ti Y lo que no ha cambiado Cambie A través de la adoración Pero no dejes De hacerlo Saber quién es Dios Es fundamental Sabía David sabía Que si estaba bien Adoraba Y que si estaba mal También adoraba Porque a Dios No se le alaba Por lo que hace Conmigo Sino por quién es Él Y lo que es Él Nunca cambia Por eso la alabanza Siempre tiene La misma condición Porque Él No cambia Usted no le canta Al Dios Que le hizo el favor De ayer y hoy no Usted le canta Al Dios Que ha existido Siempre Que tiene la capacidad De poner sus manos Sobre usted Y transformar su vida Miren que interesante Porque Pablo y Silas Estaban en la cárcel Eso no es un lugar Muy tuanis para estar Si ahora no lo es En aquel tiempo Era menos Humanamente hablando Humanamente hablando No era un lugar Para cantar Pero Pablo y Silas Agarraron una guitarrilla Que andaban Uno que lele Para que no pesara mucho Y se pusieron a cantar A las doce de la noche En medio de la cárcel Y todos los demás Y todos los demás Reos y prisioneros Y decían Ahora si se nos Trastornaron Pablo y Silas Gracias Se les dañó El disco duro Y ellos comenzaron A cantar Y alababan al Señor Porque sabían En medio de estar En una cárcel Sabían que no había Libertad más Extraordinaria Que alabar Y que los barrotes No eran una cárcel Para ellos Que su libertad Estaba en otro lugar Así que comenzaron A cantar Y de pronto Un terremoto Se abrieron Las puertas Los grilletes Se abrieron Se rompieron Las cadenas Y quedaron libres Solo por una razón Había un tiempo De alabanza Y de adoración En medio de aquella cárcel Cuando haya opresión Cuando haya cárcel De tristeza Sigue alabando Sigue adorando Si no sabe Las canciones Como yo Que no me sé Ninguna Invéntelas Porque yo las invento Pero cante algo Siga haciendo algo No para de cantar Si Dios Tiene que hacer Un terremoto Traer un terremoto Para tu libertad Aún así lo hará Modificará La naturaleza Para operar A tu favor Pero otra vez Viene otra Reflexión espiritual Y dice En ti confiaron Nuestros padres Confiaron Y tú los libraste A ti clamaron Y tú los salvaste Si apoyaron En ti Y no los defraudaste Ahora está teniendo Un crescendo Ahora dice Tú eres santo Tú eres Dios Tú habitas En medio de la alabanza De tu pueblo Que tuanis Eso Pero ahora comienza A recordar Que sus antepasados Habían tenido victoria En medio de sus crisis Y entonces recordó Que sus padres Cuando habla Sus padres No son sus padres Solo carnales Sino sus Sus descendencia O ascendencia Descendencia Sería Ascendencia Habían confiado En Dios Que Dios Los había librado Que sus parientes Habían clamado Y que los había salvado Y que no los había defraudado Miren lo importante De andar Y caminar Con gente de fe Con gente Que lo apoye Mire si usted está mal No busque a los amigos De Job Ellos los van a terminar De matar Ellos lo van a terminar De hundir No busque a los amigos De Job Busque amigos Como Pablo Y Silas Que aún en medio De la cárcel Cantaban Busque gente De fe Rodéese de gente Que tenga una historia Yo pasé por ahí Y tú me libraste Señor Yo puedo contarle A los demás Y decirles Yo pasé por ahí Dios me libró Clamé a Él Y Él me escuchó Algunos les escucha Más rápido Otros más lentos ¿Saben por qué? Porque no lo sé Porque Dios es santo Y es Dios Y quién soy yo Para decirle Cuando, cómo Y dónde Debe contestarme A mí me toca ser El adorador El que confía Así que comenzó A recordar Cosas extraordinarias Y se llenó de fe Comenzó a recordar Que sus antepasados Si habían encontrado Respuesta Aunque tardaron Un tiempo Pero habían escuchado Había escuchado Las historias De cómo Dios Respondió Tenía testimonio De que Dios No había fallado A sus antepasados El salmo 25 Dice Nadie que confíe En ti Jamás Será Avergonzado ¿Cuándo? Jamás Rodríate de gente De fe De gente Que tenga testimonio De gente Que te pueda Contar Lo que Dios Ha hecho En sus vidas Habla con gente De milagros Con gente Que ha pasado Por la guerra Y ha salido Victorioso Rodríate de gente Que te puede Hacer sumar Y no restar ¿Dónde buscas Tu consolación? ¿Con quién hablas? ¿Con qué compartes En medio de tu crisis? Es muy importante Necesitas buscar A gente Que encuentre En Dios Su deleite Pero miren Qué interesante En el versículo 9 Dice lo siguiente Y esto es Extraordinario Ahora viene En creciendo Después cuando lea En el Salmo 22 Va a bajar un rato Y después va a volver A subir No me escuchas Me abandonaste Estás lejos De día y de noche No encuentro reposo Pero tú eres santo Tú habitas en medio De la alabanza De tu pueblo Y ahora me estoy Recordando Que le hablaste A mis antepasados Y que si hay una historia Que si respondes Ah y está comenzando A ir para atrás Para atrás No para atrás Como el cangrejo mal Sino para recordar Lo que Dios ha hecho Ahora está Recordando Tan atrás Que dice Pero tú Y comenzó Como si estuviera acordando Me sacaste Del vientre materno Me hiciste reposar Confiado En el regazo De mi madre Fui puesto A tu cuidado Desde antes De nacer Desde el vientre De mi madre Mi Dios Eres Tú Ahora dijo No solamente Tengo historia Tengo historia Tengo historia De mis antepasados Si me pongo A pensar Que antes De que mi madre Me tuviera en sus brazos Ya tú Ya tú Ya tú me tenías No era un accidente Ahora que eres Ahora que eres Ahora que eres su hijo Y su hija Amada Tú eres mi refugio Tú eres mi refugio Tú eres mi refugio Tú eres mi consuelo Muchas aflicciones Tendré Pero de todas ellas Me librará el Señor De todas me levantarán Quiero decirte que Cada uno de ustedes Aquí Es una persona Con propósito Y que los planes De Dios Que son buenos Perfectos Y agradables Son de paz Y prosperidad Para cada uno De ustedes Se cumplirán Porque Dios Sigue siendo Dios Y sigue sentado En el mismo lugar Gobernando Sobre todas las cosas Y no ha dejado de ser Y cuando murió En la cruz Murió para comprarte Adoptarte Depositar su espíritu Y depositar Las promesas De Él en ti Me acuerdo Señor En el 11 dice No te alejes de mí Porque la angustia Está cerca Y miren que interesante Porque dice Y no hay nadie Que me ayude Ahora ¿Cómo que no hay nadie Que le ayude? Si era el Rey de Israel Tenía consejeros Tenía guardia En el palacio Tenía ejércitos Tenía mujeres Tenía cantores Tenía sacerdotes Tenía adoradores ¿Y cómo que no hay nadie Que me ayude? Si no hay nadie Que le ayude Porque es lo que Estaba diciendo No importa Si soy Rey Y no importa Si soy millonario Y no importa Si tengo un ejército A mi servicio Yo confiaré Que sólo tú Eres suficiente Para mi satisfacción Y yo confiaré Y yo confiaré Y yo confiaré En que tú Atenderás Mi llamado ¿Dónde está Tu confianza? ¿A dónde está? ¿A dónde la has puesto? David estaba declarando Una codependencia Saludable O una dependencia De Dios Y le estaba diciendo No importa lo que tenga Como Rey Nunca será suficiente Para hacer lo que tú haces Siempre los hombres Y los recursos humanos Quedarán cortos Ante tu poder, oh Dios Cierra sus ojos Un momento Por favor Sublime gracia Que vino sobre nosotros Para rescatarnos No por lo que hacemos Sino por su gran amor Y misericordia Deje que el Espíritu Santo Le hable ahora Si Señor Deje que el Espíritu Le hable ahora Esta palabra Es para usted Dios no le trajo Hoy por accidente Porque necesitas Aprender a luchar Contra tus pensamientos Contra tu realidad Que Dios no la niega Pero hay una realidad Superior Que la fe Y la confianza En el Señor Nos permite hacerlo todo Porque todo es posible Para el que puede creer Yo quiero que pasen adelante Todas las personas Que están pasando Por ese conflicto Están luchando Con su realidad Con sus emociones Que son reales Ahí están Pero que siguen Insistiendo en la fe Que la fe Está por encima De ellas dos Y que Dios Tiene palabra Y tiene poder Porque sigue siendo El santo Para resolver Lo que está Adelante tuyo Pase adelante Por favor Vamos a orar Por usted Vamos a dejar Que el Espíritu De Dios Venga sobre usted Le comience a ministrar Véngase bien adelante Todas las personas Que van a venir No dejes de cantar No dejes de confiar No dejes de insistir Dios no está lejos Dios está cerca Jesús dejó su forma De Dios Y se hizo hombre Para acercarse a ti Se hizo de un Dios Que parecía lejano A un Dios cercano Deje que el Espíritu De Dios En esta mañana Venga sobre usted Y le aumente Su confianza Mientras usted recuerda Todo lo que ha hecho Por usted Oh Espíritu de Dios Que tú mires el corazón De cada uno De tus hijas E hijos Que está aquí Oh Dios Que tú vengas Oh Dios Con tu poder Oh Dios Y te manifiestes De manera poderosa Sobre sus vidas Ellos han venido A buscar de ti Señor No de los hombres Han venido A hacer de ti Su confianza Y su esperanza Señor El salmista Llegó a decir No importa Si las cosas No cambian Solo quiero saber Que tú estás conmigo Que tu presencia Camina a mi lado Y ahí Todo estará hecho Espíritu Santo De Dios Comience a fluir Ahora En el nombre De Jesús Voy a contar Esta historia No sé si es verdad O mentiras Pero me gusta De todos modos Se dice Se dice que cuando El Titanic Hundió Se hundió Muchas barcas Se separaron Botes salvavidas Y alguna gente Quedó sola Aislada Agarrada De algunas Piezas Del barco Y una persona Aún en esa situación En ese naufragio De la noche oscura Comenzó a cantar Sublime gracia Y cantó Tan fuerte Tan fuerte Que los otros botes Buscaron Aquella persona Que cantaba Porque sabían Que estaba viva Y la rescataron Canta Canta Sigue adorando Sigue confiando Que el que vino A buscarte Te encontrará Te tomará En sus brazos Y llevará De victoria A tu vida Sigue confiando Que el que vino Gracias.